AQUAS DE VALENCIA Tras 125 años, el Grupo Aguas de Valencia es la primera empresa de capital español dedicada a la gestión del agua en nuestro país y un referente internacional en su sector. Es un grupo multisectorial formado por un conjunto de empresas que gestionan el ciclo integral del agua y se estructura en cuatro grandes líneas de negocio, agua potable, aguas residuales, servicios hídricos e ingeniería. La línea de potabilización es la encargada de garantizar la captación, tratamiento, distribución y abastecimiento de agua potable. En la actualidad, gestiona más de 20 plantas potabilizadoras convencionales y de osmosis inversa localizadas en distintos puntos de la península. Además, distribuye el agua potable en más de 300 poblaciones, entre ellas el Área Metropolitana de Valencia. Las empresas del Área de Aguas Residuales tratan y purifican el agua ya usada para que posteriormente pueda ser reutilizada. El grupo cuenta con más de 350 depuradoras repartidas por todo el territorio español. El Área de Servicios Hídricos engloba las actividades de valor que permiten garantizar un servicio integral excelente. Actividades como laboratorio de pruebas analíticas, medición de consumos, donde somos líderes europeos en gestión de contadores inteligentes, atención al abonado, mejora de la eficiencia hidráulica, control de vertidos y gestión de regadíos. Las funciones de nuestra Área de Ingeniería son tanto la redacción de informes, estudios y proyectos en los que vuelca toda su experiencia en la gestión del agua, como la dirección y ejecución de obras hidráulicas enmarcadas en las áreas de saneamiento, potabilización, distribución de aguas potables y tratamiento de aguas residuales. Todas las actividades del Grupo Aguas de Valencia están guiadas por la convicción de que el agua pertenece a todo el conjunto de la sociedad y es nuestro patrimonio más importante. Por tanto, ha de ser gestionada en beneficio de la calidad de vida de todos y especialmente pensando en las generaciones futuras. Grupo Aguas de Valencia